de que hay detrás de todo esto intereses políticos, económicos y además la oposición a todo lo que hacemos. Somos el gobierno que más ha recibido amparos en la historia. Antes, ¿qué se iba a atrever un juez a parar una obra? Ellos siempre han apostado, Claudio, Cocío y otros, sus asesores, Castañeda, Aguilar Camín, Krause, todos esos, salinistas, corruptos, siempre han apostado a que quedemos mal, que no se concluyan las obras. ¿Saben desde cuándo los estoy padeciendo a estos? Desde hace 24 años, mínimo. Yo fui jefe de gobierno del 2000 al 2005. Ustedes saben que no querían que yo impulsara como jefe de gobierno la creación de los segundos pisos en la Ciudad de México. De ahora es lo mismo. ¿Cuántos amparos? La otra vez me preguntaron. ¿Dónde hubieron más amparos? Fíjense que no fue aquí. Claro, en el Tren Maya, el tramo de más amparos fue este. Este. Por los intereses. Pero en obras, donde hubo más amparos, porque había mucho dinero de por medio, pero miles de millones de pesos en juego, fue el aeropuerto, Felipe Ángeles. Y fue el mismo Cocío y todos esos. Pero deja ver cómo está la situación y vamos a cumplir. Gracias.